El Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Conde, que preside el maestro en ciencias, Jesús Enrique Seañez Saenz, presidente de la Junta de Rectores y Directores y Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene como fines promover, capacitar y fomentar el desarrollo del deporte entre la comunidad estudiantil de las instituciones de educación superior, públicas o privadas, federales, estatales o municipales en nuestro país y a nivel internacional. Por tal motivo, el Conde impulsó con gran entusiasmo como cada dos años el Programa Deportivo Internacional en los Campeonatos Mundiales Universitarios por Disciplina, organizados por la Federación Internacional del Deporte Universitario, FISU, con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE y las Federaciones de los Diferentes Deportes. Con agrado, compartimos la participación que México tuvo en los campeonatos mundiales el pasado 2014, con la asistencia de 145 atletas provenientes de 40 instituciones de educación superior, afiliadas al proceso Conde en las disciplinas de fútbol americano, medalla de oro por equipo en Suecia, mes de mayo, taekwondo, dos medallas de bronce en China, mes de junio, para Diego García de León, de la Universidad Anáhuac, México Norte, e Isaac Torres Vázquez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, karate kata por equipos, medalla de bronce en Montenegro, mes de junio, para Gabriela Domínguez Domínguez, Michelle Torres Bencomo, y Jenny Ibarra Ortega, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, golf, medalla de oro en Suiza, mes de junio, para Gerardo Ruiz de la Concha, de la Universidad Baylor de Estados Unidos, tiro con arco, en Polonia, mes de julio, dos medallas de oro para Luis Antonio Álvarez Murillo, del Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETIS, Stephanie Saldinas Perea, de la Universidad Autónoma de Baja California, Gabriela Yasmín Treviño Ramírez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como Alexis Madrid Rosales, del Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETIS, y tres de plata para Stephanie Salinas Perea, de la Universidad Autónoma de Baja California, Luis Antonio Álvarez Murillo, del Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETIS, Alejandra Valencia Trujillo, de la Universidad de Sonora, Remo, medalla de bronce en Francia, mes de septiembre, para Angélica Ramírez Esnaurrizar, de la Universidad Anáhuac México Sur, y Monserrat García Jaime, de la Universidad del Valle de México, ciclismo, Polonia, mes de julio, canotaje, Bielorrusia, mes de agosto, ajedrez, Polonia, mes de agosto, handball, Portugal, mes de agosto, tiro deportivo, Emiratos Árabes, levantamiento de pesas, en Tailandia, mes de diciembre, medalla de plata para Carolina Lugo Robles, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y siete medallas de bronce para María Casandra Aguiñaga González, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jessica Arreguín Gómez, de la Universidad Estatal de Sonora, Carolina Lugo Robles, y Alejandra Garza Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se logró un total de 19 medallas, 4 medallas de oro, 4 medallas de plata, 11 medallas de bronce, es la primera vez que se compite en 12 deportes en un año, logrando con ello una participación histórica para México en mundiales universitarios, sobre todo en resultados conquistados, superando a la Universidad Mundial de Bangkok, Tailandia, en 2007, donde solo se obtuvieron 12 medallas, 4 de oro, 3 de plata, y 5 de bronce, por todo lo anterior, felicitamos a los coordinadores de deportes, entrenadores, personal de apoyo, y muy en especial, a los atletas que con gran pasión y dedicación, lograron la posibilidad de participar en competencias mundiales, a los que les reconocemos el doble esfuerzo que significa ser deportistas de alto rendimiento, y a la vez, universitarios exitosos, así como a las universidades, por el valioso apoyo que les brindan. En particular, agradecemos y felicitamos a los ganadores de medallas, que tuvieron la oportunidad de observar con gran orgullo, el izamiento de nuestra bandera nacional. ¡Felicidades! Consejo Nacional del Deporte de la Educación ¡Conde!